Mi amor, prometo amarte hasta el final de mis días, cuidarte, respetarte, estar junto a ti en cada momento, en los momentos de altas y de bajas, prometo amarte y acompañarte, ser tu primera admiradora en cada proyecto. Y cuando me hagas enojar, prometo ser amorosa, dulce y comprensiva, ante Dios y ante los hombres, prometo serte fiel y cuidar de ti cada instante de mi vida, hacerte sonreír cuando estés triste y animarte para que sigas adelante. Gracias por ver el video. 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 Nuestro primer lazo de amor es la familia, por eso que se encuentra con nosotros y recibamos al pastor Reymundo Sedeño, ministro acreditado de la Organización Asamblea de Dios. Recibamos con un fuerte aplauso al novio, Joy Herrera Sedeño, junto a su madre, Bianet Sedeño. También se encuentran con nosotros, Eric de la Cruz y Zayda Sedeño, también nos acompaña la madre de la novia, Ruth de Martínez, junto a su nieto, Elliot González. Un fuerte aplauso. La perfección, simbolizando la perfección, simbolizando la perfección, simbolizando la fidelidad y la lealtad entre los integrantes de una pareja. Nuestro segundo paje es nuestro niño, Caleb. Es Kevin, sobrino del novio, portador de la Biblia, que representa el fundamento bíblico sobre el matrimonio que nos dice lo que Dios unió. Que no lo separe de Dios y aunque cumplir este proyecto sea un desafío de pareja, deberá dejarse guiar por Dios. Este será el mejor comienzo de hoy para mantener su amor. También nos acompañó Andrés, portador de las Arras. Que simbolizan la unión de la pareja, su compromiso de cuidarse mutuamente y compartir todo, incluso económicamente. Representa que el dinero no será un obstáculo y que siempre habrá bienes compartidos, por mínimos que sean. Recibamos a la niña Diana, quien lleva el agua. Representa la unión de la pareja como aguas que al mezclarse no se podrán separar. Comunión indisoluble del matrimonio, el cual Dios selló desde la primera unión entre el hombre y la mujer. Con el carácter de la invisibilidad para cumplir los altos fines del matrimonio. También nos acompañan las damas de honor, sus hijas, de la novia y su caballero. Recibamos con un fuerte aplauso a Elianis González, Daniela González y Rubén Campos. Quienes llevan el lazo y la vela. El lazo representa la unión eterna entre los esposos. La forma en la que se entrelazan simboliza el infinito, destacando que su amor es duradero y que están unidos para siempre. El acto de encender las velas durante la ceremonia de la luz representa la unión de dos personas en matrimonio. Y la creación de una nueva familia. Las velas simbolizan la luz y el calor del amor. Así como la esperanza, la unidad, la conexión espiritual entre los novios. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra florista, Antonella, sobrina del novio. Un fuerte aplauso a la novia. La acompañan sus hermanos, Jorge y Luis Martínez, caballeros de custodia de su hermana. Quieran dar la entrega de Ruth. Desde aquí se escribe la nueva historia de amor de Ruth y Joy. Preparen las cámaras y el celular. ¡Aplausos! 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 Antes de que reciba el novio a la novia, queremos agradecer a cada uno de los presentes por estar aquí. Yo voy a hacer una pregunta y cada uno de los que va a entregar a la novia debe responder con su nombre. Gracias. ¿Quién entrega en los santos lazos del matrimonio con Joy y Bolívar Herrera? Cada uno en voz alta, Jorge y Luis entregan a Ruth para que en esta noche demos inicio formal a la ceremonia. Damos un aplauso y ahora sí pasa adelante Ruth junto con Joy. ¿Quién entrega en los santos lazos del matrimonio con Joy? Joy Bolívar, ¿Deseas recibir como esposa a Ruth Yahaira Martínez para así vivir con ella como su ayuda idónea, así como Dios lo desea? ¿Puede usted prometer que siempre la amará y que le será fiel en todo, que cuidará de ella cuando esté enferma y no se unirá a otra mujer para mancillar su matrimonio mientras ella viva? Sí, lo prometo. Perfecto. Ruth Yahaira, ¿Deseas recibir como esposo a Joy Bolívar Herrera para así vivir con él, teniéndolo como tu legítimo esposo? ¿Puedes prometer que siempre lo amarás, que le será fiel en todo, que cuidarás de él cuando estés enfermo y que no te unirás a otro hombre para mancillar su matrimonio mientras él viva? Sí, lo prometo. Yo, Joy Herrera, te tomo a ti, Joy Jaira Martínez, para que seas mi única esposa en los momentos buenos como en los malos. Dios, cuando tengamos prosperidad como cuando tengamos necesidad, cuando nos gocemos de buena salud o cuando hay enfermedad. En todo lo que pueda ofrecerte como todo en lo que pueda perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda hacer para nosotros. Que me ayude a Dios, que me ayude a cumplir con mi palabra. Puedes poner en este momento el anillo a la novia como símbolo de las palabras que acabas de pronunciar. Y con este anillo sellar el matrimonio que estás contrayendo con Ruth en esta noche. Ahora, Ruth, tu turno. Yo, Ruth Martínez, te acepto a ti, Joy Herrera, para que seas mi único esposo en los momentos buenos como en los malos. Dios, cuando tengamos prosperidad, cuando tengamos necesidad, cuando gocemos de buena salud, como cuando haya enfermedad. En todo lo que te pueda ofrecer, como en todo lo que pueda llegar a perder. Esto lo cumpliré hasta que la muerte sea lo único que nos pueda separar. Que me ayude Dios a cumplir con la palabra que te he dado esta noche. Puede Ruth poner el anillo a Joy como símbolo y sello de las palabras que en esta noche ella ha dado delante de Dios y de los hombres. En esta noche, delante de todos los testigos, los familiares, los amigos y todos los que se encuentran aquí presentes por la autoridad que me es delegada como ministro acreditado del Concilio General de las Asambleas de Dios. Y con la debida aprobación de las autoridades civiles, yo, Raimundo Sedeño, procedo a bendecir este matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la unión conyugal que se perfecciona en esta tarde entre Joy y Ruth no pueda ser interrumpida ni separada por nadie. La palabra dice, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre jamás. Y los declaro en esta noche, marido y mujer, puede besar a la novia Joy. Quiero finalmente orar por los esposos. Yo sé que esto que hemos hecho en esta noche, que parece muy simple, tiene trascendencia en el reino de los cielos. Mi amor, prometo amarte hasta el final de mis días, cuidarte, respetarte, estar junto a ti en cada momento, en los momentos de altas y de bajas. Prometo amarte y acompañarte, ser tu primera admiradora en cada proyecto. Y cuando me hagas enojar, prometo ser amorosa, dulce y comprensiva. Ante Dios y ante los hombres, prometo serte fiel y cuidar de ti cada instante de mi vida. Hacerte sonreír cuando estés triste y animarte para que sigas adelante. Hacerte sonreír cuando estés triste y animarte para que sigas adelante. Hacerte sonreír cuando estés triste y animarte. Buenas noches. Quiero agradecerles a todos por haber venido a este hermoso momento y aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios por permitirme ser parte de esta hermosa familia. El Señor me ha puesto en mi camino a Ruth hace muchos años, como amiga, como mentora. Gracias a ella he tenido bastante crecimiento profesional y laboral. Me siento orgullosa de que seas parte de mi familia. Te doy gracias por siempre estar conmigo en los buenos y malos momentos. Me siento afortunada y agradecida de que hayas permanecido en mi vida hasta el día de hoy. Y estoy muy feliz y comparto tu alegría en este momento. Pido un fuerte aplauso para los novios, por favor. Buenas noches a todos. Queremos darle las gracias por haber asistido. A este lindo momento. Hoy estamos celebrando esta pareja. ¡Wow! Que es un digno ejemplo para muchos. Su amor, su dedicación, su lucha, todo lo que han alcanzado, todo lo que han logrado y todo lo que se le viene por delante. El día de hoy le quiero felicitar desde el muy fondo de mi corazón. Tienen todo mi apoyo desde hoy y para siempre. Y los quiero mucho. Y muchas gracias a todos por haber venido. No, no, atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Quisiera decirles de corazón Por venir a acompañarnos Quisiera decirle a mi esposa Que prometo amarla y respetarla En cada paso que demos este camino juntos Prometo respetarte Y prometo además de eso reír en tiempos de alegría Y sostener tu mano en momentos de dificultades Prometo estar siempre contigo En las buenas y malas En la enfermedad de la salud Esto Te amo Y más de lo que las palabras puedan expresar Y Le doy las gracias a Dios Por darme la oportunidad De hoy poder decirte que eres mi esposa Prometo ser tu amigo fiel Tu compañero confiable Y tu amor eterno Eres el amor de mi vida La luz de mis ojos Lo que yo más quiero Te amo Yo también tengo una promesa para ti mi amor Y lo voy a hacer de la mejor forma que lo sé hacer Él me dijo ¿Por qué no cantas en la boda? Y como yo me sujeto Para ti mi amor ¿Por qué no cantas en la boda? ¿Por qué no cantas en la boda? ¡Suscríbete al canal! 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 Bailar, 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 el canto no va a bailar. Bailar, 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 el canto no va a bailar. Bailar, 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 el canto no va a bailar. No me trates de engañar. A ti, nunca. Tienes odio. Y a mí me quieres parar. ¿Para qué? No me trates más. Tira tu esquina. No me trates de engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!